Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Eda sorprende a Cercán con otra de sus locas ideas. ¿Qué le dirá? Mira esto. El contrato termina en una semana, cuando se casen. Y esta noche... ¿Nas alguna cosa para tratar de confundir a Céline? Muy bien, lo haré. Si Céline tiene boda, Eda no se quedará atrás. Formidable. Decidimos... que nos vamos a casar. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por telemón. Admito que fui un poco impulsiva. Dije que nos casaríamos. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, mis amigos. Comenzamos hoy... El Open Talent Show 2 por $10,000 dólares adicionales, que ya ayer se fueron los primeros 10,000 y ahora comenzamos nuevamente. Los primeros participantes tuvieron con nosotros Luz, excelente trabajo. Antonio, excelente. Igual que Dori Figueroa. Pero como ustedes saben, el público en su casa son los que votan. Y el que pasa la próxima ronda por los $10,000 dólares lo es Antonio Rosado. ¡A mi manera, Antonio! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Antonio pasa la próxima ronda! ¡Felicidades, Antonio! A mi manera, a todo. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer... Y yo tengo el tiro ganador. Hasta $400 dólares. De $100 dólares, $200, de $300, $400. Mi amigo, ¿su nombre? Jorge. Jorge, ¿de qué pueblo viene? De Canona. Mire, ¿de dónde quiere tirar? De 3. ¿De $300? Sí. Venga para acá. Este es bravo, este es bravo, este es de los míos, este es bravo. Viene, mi amigo. Dale, Jorge. $300 dólares en juego. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! El próximo participante, venga para acá. Su nombre. Buenas noches, buenas noches, Xiomara. Xiomara, ¿de dónde quiere tirar? En el 2. En el 2 por $200, vamos para allá. Xiomara es brava también de $200, viene, vamos arriba. Se van. Xiomara, vámonos. ¡No! Mi amiga, buenas noches, ¿su nombre? Alejandra. Alejandra, ¿de dónde quiere tirar? De el 2. De $200, vamos para acá. Oye, hoy me salieron bravos. ¿Quiénes los $200 dólares? Bien, Alejandra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Alejandra! ¡No! ¡Ay! ¡Su nombre! ¡Dilan! ¿De dónde quiere tirar? Del 4. ¿De dónde? Del 4. Del 4. ¡400! ¡Viene, vamos arriba! ¡Vamos, que se vaya! Otro bravo se va. Tíralo a mi amigo, $400. ¡Y sí! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Dinero! 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 ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Ya llegamos! ¡Lo repetimos mañana! ¡400! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!